¡Ay, ay, ay! Y arriba San Pedro de las Colonias, ambición por los humildes. Si te podrás ausentar, pero nunca dirás que dejé de quererte. No te despidas así, que no ves que ambiciono volver a quererte. Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte. No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui, y no quiero perderte. Aunque el destino te lleve a querer a otro amor. No te olvides que yo, para ti siempre fui, y me dejas color. Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte. No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui, y no quiero perderte. Aunque el destino te lleve a querer a otro amor. No te olvides que yo, para ti siempre fui, y me dejas color. Si te quiero de verdad, si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte. No tengas duda de mí, porque fiel siempre fui, y no quiero perderte.